Con Rubén Sosa, quien es el director de la escuela número 181 de Fuyén, y Steven, quien es uno de los padres, que amanecieron con la sorpresa de que habría gente que estaba posteando un sector de la canchita de los chicos. Consultados, el director hablaba de que habría una persona encargada de hacer este trabajo. Un predio de un poco más de media hectárea. Lo que se está intentando usurpar es algo más de 6.000 metros cuadrados, cuando la escuela estaría quedando con un predio de 4.000 metros cuadrados, digamos que en una escuela de jornada completa, que tiene emprendimientos de tipo agropecuario, es totalmente insuficiente, y nos quedaríamos sin un terreno que pertenece a la escuela y que es el campo de deporte de los chicos de la escuela. Uno de los padres también presente aquí, que no creo que es Steven. ¿Por qué esto tiene que quedar bajo, no sé si la custodia o la propiedad de la escuela? Y en verdad tiene que quedar para la educación. Bueno, es parte del sistema educativo que se murió y supuestamente está aprobado el proyecto para toda esta parte atrás nuestro, armar un campo de deporte y del sistema de cultivo para parte de la educación. En el colegio, jornada completa, que hacen chacra, huerta, tienen vivero. A ver, vamos a lo legal, la consulta es para el director Sosa. En este punto, la escuela tiene título de propiedad, pero esta canchita, este predio, que históricamente desde hace 30, 40 años los chicos usaron como campo de deporte. ¿A quién pertenece? Bueno, dentro de la parte de historia, la escuela va a cumplir el 16 de junio del año próximo 70 años. Es decir, que hace 70 años que se está ocupando este predio y este lugar como propiedad de la escuela. El 12 de junio de este año se obtiene el título de propiedad de la escuela, solamente con 4.000 metros cuadrados. Antes de ver la superficie que tenía la escuela, se solicita este otro espacio que históricamente se estaba ocupando. Había una persona que tenía el derecho de ocupación, comunidad productiva, hasta el 3 de octubre de este año. A ver, vamos despacio, Sosa. La escuela casi después de 70 años recién tuvo el título de propiedad, pero no por todo el espacio físico, sino que hubo una parte de 6.000 metros que no fue incorporada. Que esto estaba con un permiso precario de otra persona. Es así. Ese permiso precario venció el 3 de octubre de este año. El 5 de octubre, digamos, dos días posteriores a que se venciera el plazo, el predio fue recorrido por el director de Tierra de la Provincia, PRO, gente de Rogelio de Obras Públicas, el comisionado de Fomento, un inspector de la provincia y mi función de director también. La idea era garantizar que quede para el colegio. Exactamente, y estuvo el compromiso de que, de parte de Tierra, de que iba a ser de la escuela. ¿Y qué pasó hoy a la mañana cuando llegaron y se encontraron con gente trabajando acá? Fue una sorpresa total. Cuando yo vengo a hablar con estas dos personas que estaban ocupando, a ver, digamos... Venían de tierras para decir, bueno, nos mandó el ministerio para cerrar el predio de la escuela, ¿no? No, realmente dudamos ese... ¿Los conocen a las personas que estaban alambrando? Yo personalmente no, digamos, ellos me dieron su nombre, el pueblo, son vecinos de la zona, y que estarían realizando trabajo para otra persona, digamos que sería por encargo. Esa persona sería de Bolsón, pero como son comentarios, no podemos dar por certeza de que fuese así. O sea, y rápidamente, bueno, la reacción de todos los vecinos para defender un espacio que no consideran pertenencia de los chicos y de toda la comunidad educativa. No, indudablemente. Al ver lo que estaba pasando, nos pusimos en contacto con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación se pone en contacto con el director de Tierra de la provincia PRO y dice, hagan la denuncia correspondiente porque ya está el trámite iniciado y es del Consejo de Provincia de Educación. Ahora, Steven, usted, bueno, me imagino, no solo padre, sino que también ha jugado, ha circulado el campo de juego donde estamos hoy trabajando. Cuéntenos qué siente al ver esta situación. Imagínate, mi hijo, cuando yo llegué acá hace 14 años, empezó en preescolar acá. Y jugó hasta séptimo grado, ahora está en Bolsón estudiando. Y la verdad, yo pasé a la mañana y vi gente parada, pero pasé a dejar a mis hijas que están acá ahora. Y después volví a usar el teléfono, porque estoy sin señal justo, y me avisó una de las chicas acá, una madre, que estaban posteando y que querían sacar la tierra. Entonces, es bastante indignante, en verdad. Director, ¿qué cantidad de chicos concurren a este colegio? Veintiún chicos que permanecen en la escuela durante ocho horas, y este campo que estamos tratando de tener, y ya es nuestro, lo consideramos legítimo, sería imposible porque tendríamos en una escuela rural una superficie inferior a una escuela rural. En este sentido, ustedes aquí planifican un Zoom, dedicarse a un proyecto de extensión con la universidad para el cuidado de bosque nativo, además de la canchita, que me imagino que los chicos salen al recreo y quieren jugar acá, ¿no? Está bien. Bien, dentro de nuestro proyecto es una escuela de jornada completa con una orientación agropecuaria, por lo tanto, no podríamos tener nuestros proyectos si no tenemos la tierra para la parte de agropecuaria. Por otro lado, está pensada la creación de un Zoom, por la cual se vería privado, digamos, una comunidad entera de tener un Zoom, y un proyecto de tipo de recuperación de suelo a través de la Universidad de Río Negro, que se está por confirmar. Bueno, finalmente, entonces, la canchita no se toca. ¿Qué van a hacer en el caso de que prospere alguna medida en contra de privatizar esto? Lo que haga falta legalmente. Empecemos por ahí. Legalmente es de los chicos, o sea, de la educación. Algunos otros padres hablaban de... Ya vimos ayer en los señales de la zona, poner algunas carpas y resistir en el lugar. Si la ocupación viene de esa forma, vamos a tener que quedarnos porque no vamos a perder la tierra. Porque sabemos cómo funciona el sistema de ocupación, que donde te meten una casa adentro o una carpa, es muy difícil después sacar a esa gente o recuperarlo, ¿no? Históricamente es así. En este sentido, por lo que se ve, no es alguien que necesite un espacio para construir un techo, sino que tiene otro objetivo. Seguramente, porque es gente que tiene... Tanto la gente que estaba posteando tiene su vivienda, como la gente del Bolsón, para los que supuestamente estaban trabajando, tienen su lugar y su trabajo, con lo cual no tienen por qué meterse en la casa de otro. ¿Fenómeno de toma de tierra no se ha dado hasta ahora en el follo? En la parte del paraje, no. Hay algunos tomas abajo en el cañadón, que es parte de la misma comisión en el momento. Bueno, decidió finalmente a resistir. Totalmente. Bueno, ahí entonces la situación... Gracias.